Bueno, todo el mundo está hablando de la nueva canción de Metallica. Yo soy fanático de Metallica, pero horriblemente crecí escuchando Metallica. Escucho metal gracias a Metallica, toco guitarra gracias a Metallica. Pero, como todos, tenemos nuestros altos y bajos dentro de la música Metallica. Hay cosas que me gustan muchísimo, hay cosas que no me gustan tanto, hay cosas que detesto, pero esto es cuestión de gusto y eso es una de las cosas más hermosas de la música, ¿no? Voy a escuchar esta canción, voy a hacer una reacción súper honesta siendo fanático de Metallica. Ya la escuché una vez, no les voy a mentir, la escuché una vez y no me impresionó, realmente no me impresionó. Pero quiero escucharla con otra vista, con otro tipo de mentalidad y no simplemente como el fanático enamorado de Metallica, sino como productor musical y también como compositor y como músico, como guitarrista. Esto va a estar desmonetizado, así es no que me bloquean el video porque Metallica es súper salvaje con lo que es copyright en YouTube. Así que si me quieren apoyar con cualquier cosa, si les gusta este video o les gustan mis videos, ya saben que tengo un Patreon, tengo una tienda, tengo una cantidad de cosas que ustedes pueden adquirir para apoyar este canal, ¿ok? Abajo en la descripción están todos los links, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar a ver de qué se trata esto. Volumen, volumen Mucha gente ha visto que dicen que es rock and roll, pero yo no creo que sea rock and roll como tal, yo creo que es más 80s, los 80s, heavy metal, pero muy a lo motorhead, ¿no? Recuerden las influencias de Metallica, eso es algo que no podemos descartar y obviamente ellos no están haciendo música para que les guste a nadie, están haciendo música que a ellos les guste, ellos son fanáticos de motorhead, pero hasta la médula. Ok, antes que entremos a la estrofa o al verso. A nivel de producción, suena brutal, o sea, la mezcla suena brutal. Hay cosas que a mí personalmente no me agradan mucho, pero es muy metálica, es algo que hace que Metallica sea metálica a nivel de producción. Cuando digo producción es el sonido en la mezcla, ¿no? Es el bombo súper adelante que suena con un agudo, pero yo creo que no hay una banda que, a menos que sea black metal, que tenga un agudo tan exagerado en el bombo, pero sin embargo tienen como esa tonalidad moderna, pero manteniendo de dónde vienen ellos, las raíces de ellos, los 80. Su hermosa Gibson, ¿vieron? La Gibson del Quilemol. Esa Flying V Gibson viejísima. Siento que lo que están haciendo es como que trayendo las raíces de lo que a ellos les hace feliz. Y eso es una de las cosas más importantes en las bandas. Hacer música es hacer algo que a ti te divierta, que a ti te entusiasme, que te influencie a ti mismo, pero que también te inspire y te motive a seguir haciéndolo. Porque si nosotros nos ponemos a hacer música nada más para pegar o para gustarle a los demás, llega un momento que realmente, posiblemente, estemos traicionando o dejando a un lado lo que realmente a nosotros nos gusta. Estamos haciendo algo para complacer a los demás. Yo siento que aquí ellos están haciendo algo que puede ser parte y parte, pero también están haciendo algo que, dada la circunstancia y la edad que tienen, y todos los años que tienen haciendo esto, están haciendo algo que realmente a ellos les divierte. Y eso es algo que yo respeto muchísimo. Ok, ya va. Eso ahí, o sea, el coro es épico, es genial. La voz de Jim Hedfield, eso sí lo tengo que decir, cada vez es mejor. O sea, gracias Bob Rock, gracias Bob Rock por poner a Jim Hedfield en clase de canto. Porque la mejora de Jim Hedfield, con los años, en vez de degradar su voz, es cada vez más brutal. Y es como que cada vez más única. Y siento que lo que está cantando aquí es algo que él maneja perfectamente. Es un rango que él maneja perfectamente. Y puede fluctuarlo como le dé la gana, porque tiene dominio absoluto de lo que está haciendo. Y Lars, o sea, yo sé, Lars es el más odiado de todos, pero créanme que para mí es uno de los genios más genios en la industria musical y que tiene metálica. A la hora de composición, a la hora de creatividad, posiblemente no es el mejor baterista a nivel de tocar, a nivel de lo que estamos acostumbrados siempre a escuchar a alguien virtuoso, a alguien rapidísimo, a alguien perfecto como una máquina, como un drum machine. Él no es así. Sí, pero sí tiene unas maneras de crear feels o de crear cortes o acentos que a nadie se le ocurre. A nadie se le ocurre. Y no estoy hablando de que es progresivo, porque mucha gente dice, no, que a veces se la quieren dar de progresivos. No, ellos simplemente están tocando algo que les sale del forro. Ellos simplemente están haciendo algo que sienten que eso va ahí y ya. Si está bien, está mal. Si está en cinco, si está en siete, si está en ocho. Eso no importa. Lo que importa es que a ellos les parece bien. Y ese corte que hace Lars ahí, después de lo que hace James, es como para cerrar bello a nivel de producción, a nivel de estructuración y de desarrollo. Como va la canción, me parece perfecto. Que es este corte que está acá. Triple flan bestial que no te lo vas a imaginar y cae perfecto porque como que corta la canción y hace que explote otra vez teniendo el mismo beat y el mismo riff. Porque, ojo, esta canción es todo el tiempo lo mismo. Todo el tiempo. Pero hacen ese tipo de cositas que le adiname a la canción. Cosa que me parece que a nivel de producción está muy, 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 muy bien logrado. Y eso no es fácil. Brutal. Otra vez. Ok, la canción es bastante feliz. No le he prestado atención a la letra, pero es bastante feliz y es raro meterle que una canción tan happy porque, por ejemplo, la época del Kille Moll, o sea, por ejemplo, todo lo que ellos hicieron a partir del Ready Lining hasta la Justi Foro, todo es muy oscuro. Todo siempre es muy dark. Y aquí siento que todo es mayor y todo es feliz y todo es pa'lante. Y creo que va mucho con lo que podría estar pasando ahorita en el mundo, en la cabeza de ellos también, en su carrera. O sea, es muy, es como inspirador. Es como, vamos hacia adelante. Vamos, vamos que podemos todos y lo vamos a lograr. Esa es como que la tónica que estoy percibiendo de toda esta melodía de la canción, ¿no? No me acordaba de eso. Eso es demasiado Kille Moll. No me acordaba de eso. Eso es. Es Hit The Lights. Eso es Hit The Lights. O por lo menos son. Es Hit The Lights. Está en La. Ok, ya, ya. O sea, ese solo, ok, ya va. Kit Hammett. Ok, vamos a estar claros. Kit Hammett no es el mejor guitarrista del mundo. Tampoco es el guitarrista más creativo. O sea, yo creo que todo lo que él hizo después del Kille Moll, porque muchos solos del Kille Moll, o si no todos, son por lo menos no exactos, pero por lo menos la base, lo principal era de Mustaine. Y posiblemente de Ray The Lining también. Y algunas canciones más adelante que posiblemente la iban guardando. Pero lo cierto es que él hizo muchas cosas brutales y solos emblemáticos dentro de Metallica. Pero yo creo que después del disco negro, como que la creatividad no es parte del ADN de Kit Hammett como guitarrista solista. O sea, como guitarrista solista no, como guitarrista líder, ¿no? Que hace los solos. Sin embargo, se ve que está usando recursos que hacen que no se repita a sí mismo todo el tiempo. Por ejemplo, eso del... Bueno, está metiendo mucho blues ahí, ¿no? A su manera, a la manera Kille, que es muy desordenada y como un timing muy extraño. Pero a la vez está usando eso lo del whammy bar, lo del trémol, lo del mamá, 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 así como una sola nota. Está miau, 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 y bajándole el trémolo. Y le da como que cierta... Estira un poquito la canción y es algo que no te esperas. Eso siento que es un elemento o un recurso que está usando, que es apropiado para que el solo no sea aburrido. Porque si le quitamos eso, que suena como que es un relleno. Puede ser que sí sea un relleno. Pero si le quitamos eso, el solo es como que cualquier cosa. En cambio, es algo inesperado. Y eso me parece que usar esos recursos para alguien como Kirchame, acertado, está acertado. Vamos a ver qué viene después del solo. Ahí está, ahí está. Ah, no, ahí cambió, ahí cambió. Ese es It The Lights. Cambió una nota, pero es It The Lights. Ya va, ey. Kirchame tiene una guitarra como la mía. ¿Qué es eso? Es una negra mate. Kirchame con guitarras mate. De satín. Mira, mira. Esa guitarra es mate. Es como la mía. ¿Será que tiene una serie black metal Kirchame? Si es así. Wow. Porque creo que ni siquiera tiene el humbucker. Sí. Es una black metal. Como la mía. Pero imagino que es ESP. Fíjense, porque aquí no hay micrófono. Bueno, posiblemente es la misma letra de black metal con Floyd que hay por ahí. Y lo usó para el video, posiblemente. Esa chaqueta allí en Hetfield está brutal. Creo que ahorita viene estrofo otra vez. Pero algo que quiero decir es que la estructura de la canción está muy bien hecha. Está muy bien lograda. Porque tiene esas cosas metálicas. Can, can, can. O sea, esos chocs, esos ponches, esos cortes. Es muy metálica. Pero yo siento que, por ejemplo, hay canciones, por ejemplo, el de Magnetic. Ese es uno de los discos que a mí menos me gusta de toda la discografía metálica. Yo sé que para muchos es el Senenguer. Pero yo tolero un poquito más el Senenguer a nivel de composición. Que las canciones son un poquito largas y repetitivas. Pero por lo menos el Senenguer. Hay como tres, cuatro canciones que yo puedo escuchar y me gustan muchísimo. Del de Magnetic, ninguna. Y el que vino después, el Hardwire. Siento que hay cosas como que muy forzadas. Cosas que están como metidas ahí. Vamos a ver cómo hacemos para que funcione. Y logramos como que un puentecito para que esto funcione. Que hay cosas a nivel de estructura y composición que yo siento que están un poquito forzadas. Pero en esta canción siento que todo es muy fluido. Está todo muy bien pensado. Está muy, muy bien producida esta canción. De verdad que sí. Creo que esa es la única parte donde usan Mi. Que eso es muy raro también en Metallica. En La. En La. Eso es muy killemol. Lo de La. Pero después del redlining para acá. Es Mi. Ya esté afinado en Mi. O en Mi bemol como está afinado. O en Drop C. Que es como el Senenguer. O bueno. A veces está más afinado en D. O sea. En Re. Por ejemplo. The thing that should not be. Y siempre como que su tonalidad siempre, su tónica siempre ha sido un Mi, ¿no? Mi. Mi bemol. Aquí está en La. Pero es raro que no tenga un Mi por ahí. Y lo tiene nada más en estos puentecitos. Y está muy, muy bien logrado. De verdad que sí. Y después el Teo. Es como para resolver para entrar otra vez en el La. Eso me parece que está muy bien hecho. Doble ahí. El inicio. Muy bien. Esto me gusta. Esto que viene. Es muy motorhead. Si mal no recuerdo. La verdad que ese final es genial. Creo que una de las cosas que más me gusta de la canción es el inicio. O sea, ese rifteo. No, 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 no. Es todo esquizofrénico. Y esa parte que la batería se queda haciendo el riff que es como que copipega de toda la canción. Eso creo que Lars lo hizo una sola vez bien. Y lo copiaron y lo pegaron. Eso no importa. Lo importante es que lo disfrutemos. Pero me parece genial que empiece otra vez él solo muy motorhead. Muy motorhead. ¿A quién no le gusta motorhead? Brutal. Brutal. Y que una banda como metálica diga, vamos a hacer algo a lo motorhead. Porque sin motorhead no hay metálica. Sin Lemmy no hay metálica. Y eso lo ha dicho Jim Hedfield muchas veces. Y aquí está. Las influencias de ellos y ellos mismos. Se están influenciando de ellos mismos. Eso me parece brutal. Ahora, ¿por qué a mí no me gusta la canción? Simplemente como fanático de metálica es una canción que realmente me parece que es tremenda canción. Me parece que es una canción muy bien hecha. Que tiene buen espíritu. Tiene buena tonalidad. Tiene buena tónica. La mezcla es brutal. La producción es brutal. El bombo es un poquito fastidioso para mí. Pero está bien que esté así porque eso es parte del sonido de metálica. Sin embargo, no es una canción que yo escucharía una, una y otra vez. Así como que wow, bro. Estos panas. Esto que hicieron. Wow. Que eso me ha pasado con discos anteriores. A mí me pasó con el Hardware. Me pareció como con dos canciones que hay partes donde yo de verdad conectaba con la música. Que conectaba, que sentía algo. Verdad, por eso es cuestión de cada quien. Esta canción a mí no me llegó. No me llegó en lo absoluto. Sin embargo, no es un tema malo. No es una canción mala. No es una canción mal hecha. No es una canción inventando, tratando de reinventarse y haciendo una locura. Como hicieron muchas veces en el Senenguer o en el The Magnetic, por ejemplo. Que es una reinvención para mí fallida. Para mi gusto. Como les digo, yo respeto el gusto de todo el mundo. Yo respeto las opiniones de todo el mundo. Yo sé que este video posiblemente muchos vayan directamente. Megadeth es mejor. Si a ti te gusta más Megadeth, brutal. Si te gusta más Metallica, brutal. Si te gusta más, no sé, Sepultura, bestial. Si te gusta más Períferi, bestial. Eso no importa. Y a nadie le importa lo que tú digas ni lo que yo diga. Simplemente yo tengo un canal de YouTube y estoy aquí haciendo esto. Porque sé que hay personas que sí valoran mucho esto. Pero para las personas que no lo valoren y lo que quieren es hatear y lanzar odio. Igualito los escucho, los leo y los entiendo. Aunque crean que no. Pero Metallica está de vuelta. Con un nuevo disco, nueva gira por dos años. Yo no sé cómo esos viejos pueden hacer dos shows por ciudad durante dos años. 2023, 2024, full de fechas. Van a repetir países. O sea, admiración y respeto por estos panas. Creo que son las bandas que ha durado más tiempo juntos haciendo todo lo que han hecho ellos. Y es admirable. De verdad que es admirable. Y me siento muy orgulloso de que ellos sean una de mis bandas core en todo lo que es mi vida musical. Que es todo esto. Todo esto que hago es gracias a Metallica prácticamente. Y bueno, me voy a poner sentimental y no quiero. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este video. Ya saben que bueno, cualquier cosa que ustedes opinen, lo dejan abajo en los comentarios. Ok. Estoy ansioso por ver porque sé que va a ser divertido ver los comentarios. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Bye.